Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy contenta y agradecida de Dios de poder llegar a sus hogares, a sus plataformas digitales. Hoy tendremos un programa espectacular, como cada semana, agradecida de que llegó la Navidad. ¿Y qué es esto? Pero Dios mío, ¿por qué mi productor siempre me está haciendo tanta maldad? Carlos, ¿pero por qué tú gozas? ¿Qué es esto ahora? Oye, yo pensaba que era la Navidad. Tú me dijiste que íbamos a tener una escenografía de Navidad, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Código, dato? ¡Oh! Ja, ja. Si tú crees que nos vas a engañar, yo voy a llamar a alguien que va a descifrar todo esto ahora mismo. Vamos a llamar a alguien que nos va a decir qué significa esto. Volvemos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy estamos analizando la data con Darian Vargas. Hola mi amor, bienvenido. Hola Celiné. A tu casa. Tú sabes que cada vez que la gente me para, me dice, te vi en el programa de Celiné, que el buen contenido funciona en todas las épocas. Sí, tú crees que sí. Oh, no tienes fecha de vencimiento en buen contenido. Y en esa época donde muchas veces las personas entienden que no, que no es así, que tal vez lo que tratamos de llevar un programa para toda la familia, estamos en la época histórica. Lo que pasa es que los que apuestan al contenido chatarra, quieren beneficiarse de una pequeña época del tiempo, pero eso no tiene impacto en la eternidad. Lo bueno tiene impacto en la eternidad, por eso eso no se negocia. Como tu campaña, los valores no se negocian. Hay que seguir con eso, Celiné. Bueno, hablando de campaña, yo estoy de una forma muy positiva impactado por lo que he leído en tus redes y sobre todo en las, todos los medios de comunicación. ¿Qué quieres ser ministro de educación, pero independiente? El próximo ministro de educación independiente seré yo. ¡Bravo! Eso no se lo despinta a nadie este país. Amén, amén, con Dios por delante. Y mira por qué, no es que yo soy un todopoderoso, ni que voy a hacer cambios fundamentales. Que pueda ser otra persona, no importa, pero que la educación tiene que ser independiente. Defíneme por qué. ¿Por qué? Porque la politiquería debe de salir de la educación. ¿Qué es la politiquería? La politiquería es sin meritocracia, el partido de gobierno es X, tú trabajaste por ese partido y yo te nombré en educación. Sin tú tener los conocimientos ni nada para eso. La educación tiene que ser basado en meritocracia. Lo mejor de la política, lo mejor del PLD, lo mejor del PRM, lo mejor de la fuerza del pueblo, lo mejor de opción democrática, lo mejor que tenga el talento humano desde el punto de vista de la educación. Eso es lo que debe de estar en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque la educación impacta a todos, no importa el color político que tú pertenezcas. La educación debe de ser el buque insignia de cualquier país. Y por eso yo soy un admirador de Corea del Sur, porque apostaron a la educación. Pero dominicanas tenemos que salir. Demasiadas ratas tenemos en este país. Y hay que cambiarlas. ¿Y esta gráfica tan linda que tú me trajiste? Una vergüenza nacional. Eso es una vergüenza nacional. En 10 años se han invertido 40.8 billones de dólares en la educación dominicana. ¿Y sabes qué? De 148 países, según la prueba PISA, nosotros estamos en la posición 147. Solamente superamos a ti. Es una vergüenza nacional que los dominicanos estemos en ese nivel. No importa la cantidad de dinero que se invierta, si no hay una visión planificada. Pero eso lo vamos a resolver. ¿Saben por qué? Porque han utilizado el Ministerio de Educación. No para educarse, sino para educarse ellos mismos, pero de forma financiera. Eso hay que acabarlo. Entonces, la gente te escucha y dice, ¿quién es este que quiere ser ministro? Yo sé quién tú eres. Entonces, no es que se va a escuchar humilde, pero sí es humilde porque usted estudió y tiró página para la izquierda. Dile a la gente más o menos las cositas que tú has estudiado. Yo soy ingeniero telemático, regresado a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También pueden llamar a la Universidad de Génova, donde hice ahí un MBA en Big Data, también una parte de inteligencia artificial. Y me he dedicado en la vida privada en la parte de comportamiento de los datos. Lo que no se mide, no se mejora. Y por eso que yo voy al Ministerio a medirlo todo para que nadie me cuente, porque no acepto lambonismo. Pero ya tú has medido muchas cosas. O sea, de todo lo que tú has medido, que has podido por la información, que tal vez está pública, pero no el mal de adentro, ¿qué es lo que más te ha impactado? Lo que más me ha impactado de la educación dominicana es un video que yo vi, donde el último día de clase, los niños salieron afuera y rompieron todas las mascotas y tiraron las hojas hacia arriba. Cuando yo vi eso, yo digo, pero ellos no respetan ni el tiempo que le dedicaron a escribir en una mascota. Y eso hay que terminarlo. Y eso cuando yo digo, pero ven acá. Oye, hay algo que dice que la mejor sociedad debe de estar dentro de la escuela. La sociedad ideal tiene que existir dentro de la escuela. Aquí en Dominicana no es verdad, no está pasando eso. No pasa eso. Pero eso hay que transformarlo. No con una varita mágica, porque dentro de mi propuesta que yo voy a sacar a partir del 7 de enero del 2024, hay una de esas propuestas que dice que la escuela tiene que tener disciplina, trabajo y lealtad. Porque el que no ama a su patria no ama a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. El que no respete el himno nacional no respeta a nadie. Porque su patria que está en juego. Cuando yo era chiquita, era uno de los momentos más emblemáticos de mi colegio, cuando teníamos que ponernos en el patio a cantar el himno nacional. Pero en todos los aspectos, usted tenía que estar correcto, bien puesto, saberlo, letra por letra, porque muchas veces elegían inclusive quién iba a cantarlo o quién iba a subir la bandera. ¿Se sigue haciendo eso en nuestro país? Salinas, aquí no hay respeto ni por eso, porque no sienten orgullo. Yo estudié en una escuela pública que se llama... ¿Tú estudiaste en una escuela pública? Claro, mi mamá me mandó a una escuela pública, teniendo los niveles económicos de mandarme a cualquier colegio. ¿Y por qué ella tomó esa decisión? Porque me dijo que esa es la única manera de yo tener empatía con los que no tienen nada. Que eso no se podía aprender en otro lado, sino viviendo. Se lo agradezco, aunque discutí con ella, porque cuando entré a la universidad me dieron in the model, porque no sabía mucho. Bueno, eso no importa, vivir la experiencia y eso me gusta. ¿Qué te digo? En ese, yo estudié, se llama Colegio Primer Teniente Piloto José Ernesto Rosario Polanco, una escuela militar que queda en la Fuerza Aérea Dominicana de Puerto Plata, donde está el Comando Aéreo Norte, donde el himno nacional, eso era una reverencia enorme. Y yo me acuerdo que ellos preguntaban al inicio, ¿cómo está la moral? Y tú decías, alta, altísima, a mil metros de altura, estudiante no nace, se hace señor. Y después decías, abajo la droga, abajo, abajo, arriba la patria, arriba, arriba. No importa la edad que tú tenías. Eso se te grababa. Se te grababa. Y el lema del colegio, disciplina, trabajo y lealtad. Eso no se le puede olvidar a nadie. Entonces yo estudié en esa escuela y le agradezco a cada uno de los profesores que me impactó. Y por eso es que yo creo. Pero mire estos datos. Estos sí son tristes, mira. Mira el ratio presupuesto por estudiantes sobre promedio de punto obtenido por estudiantes en pruebas nacionales del 2012 al 2022. Mira, para que tú veas por estudiantes cuánto se invirtió. En el 2012 se invirtió 31.9 dólares por cada estudiante para poder enseñarle español. Mira que sí. Y miren, en el 2022 cuánto se invirtió. 89 dólares. Yo lo que quiero que la gente me entienda. En el 2012 31.9 a cada estudiante y en el 2022 89.2, ¿sabe qué? Se invirtió más dinero y tenemos la misma calidad del estudiante. Es una vergüenza, Seliné. Mira, no importa la cantidad de dinero que oye, Seliné, sin pasión no hay nadie que pueda aprender. Tú necesitas un estudiante que tenga pasión, que tenga el deseo de aprender y un profesor también que tenga el ánimo de aprender. Pero ¿cómo tú le vas a dar ánimo a un maestro donde el 67% de los maestros deben el 90% de su sueldo? ¿Quién enseña con deuda? No, no enseñan nada. Y mira esto, dinero versus resultado en número, que es lo que yo estaba hablando. Mira, si el ratio del presupuesto por estudiante sobre el promedio de punto obtenido por estudiante en pruebas nacionales fue escalonado con una inversión para el 2012 de 31.9 dólares. Tú dirás, bueno, si se invirtió 31.9 dólares por cada estudiante en el 2012, está bien que sacaran esa nota, no se invirtió tanto. Ahora mira, para lengua española y 36 dólares para matemáticas, rangos que se dispersaron hasta el 89.2 y 91.1. ¿Qué tú dirás? Que si en el 2022 se incrementó la cantidad de dinero para que el estudiante aprenda más matemática y más español, mira lo que pasó. Nada. No pasó nada porque no tenemos estudiante apasionado. ¿Sabes por qué no tenemos estudiante apasionado? Eso te va a preguntar. Porque en la vida real el que estudia no le va tan bien económicamente. Pero entonces eso es como, tú me estás diciendo como que algo que los niños van a decir, entonces ¿para qué tú crees que yo estudie si no me va a ir bien? Porque en las redes sociales lo que más influyen no son los que estudian, son aquellos que se hicieron famosos porque esta era le permite a cualquier cucaracha ser famoso, incluida a mí. A cualquiera. Aquí no hay criterio. ¿Cuál criterio para ser famoso? Aquí no hay ningún criterio. El que más dinero tiene, el que más respetan. No importa el nivel educativo que tengan. Eso hay que cambiarlo. ¿Tú sabes cómo tú lo cambias? Sí, porque yo estoy como en shock. Ah, radicalizado. Vamos a... Espera, muchacho. Oye, espera, espera, espera. Ay, Dios mío, este calor me ha dado. Pero ¿cómo radicalizarlo? Si yo tengo, digo, que dos palabras britas, digo, que caen los valores, lo que se me caen encima. Entonces, ¿cómo es que tú vas a radicalizar eso? Hay una frase que dijo un político, escritor, que decía lo siguiente, que me encantó mucho, se me olvida siempre el nombre. Él dice, es más fácil reparar a un niño que reparar a un adulto roto. Wow. Ya no hay nada que buscar con lo que tenemos aquí, que son adultos. Esa gente que se lo lleve Dios, como él entienda. Es decir, que tenemos que trabajar con los niños, con la juventud. Bajo, cambiar esa mentalidad, cambiar esa forma de pensar. Tenemos que declararle la guerra a los accidentes de tránsito. Ay, sí. Tenemos que declararle la guerra a tirar basura en la calle. Tenemos que declararle la guerra a no querer hacer fila. Tenemos que declararle la guerra a la corrupción que viene en la sangre. Si tenemos que sacar toda la sangre, la vamos a tener que sacar y que traigan nuevas, que traigan de Suiza, si quieren. Pero vamos a tener que buscar. Mira esto, evolución del salario del docente. Vamos a ver. Ser profesor en el 2012. Mira, mira lo que ganaba. 17 mil 912. Un docente de ese, un salario promedio, contizado, mira. 17 mil. Es decir, un profesor ganaba 17 mil, 18 mil pesos. Porque el de docente de primaria, sí, 26 mil. Y el docente de secundaria, 29 mil. Pero el promedio, 17 mil 912 en el 2012. Perfecto. Miren el 2022. Es decir, que ahora son mejor pagados. Oye, en promedio 30 mil. Pero mira, 63 mil ganan el de primaria. Y 63 mil 829 el de docente secundaria. ¿Qué quiere decir ahora? Le dieron más dinero y tenemos los mismos resultados. Es que no es el dinero. Pero entonces la gente va a decir, ¿cómo es el dinero? Oye, pero escúchete datos. En Corea del Sur, en promedio, se queme el 10% de la población de la escuela. ¿Tú sabes aquí cuánto se queman? 0.02. Aquí no se quema nadie. En la gestión mía, aquí no se queme el 20%. Renuncio. Ah, no, aparte tú no puedes renunciar tan rápido. Renuncio el primer año. No, 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 espérate, espérate. Renuncio. Porque Luis, Celine, oye. Pero tú no puedes pasar una campaña y decir que para renunciar de una vez. Oye, Celine, oye, oye, eso va a ser histórico. Que el primero que va a tomar una cámara, cuando fracasemos en el primer examen del primer año, y voy a grabar un video diciendo, es aquí Darían Vargas, este baboso que habló tanto, le falló al país, pero déjame un año más. Porque la educación yo no la voy a transformar de un día para otro. Pero entonces no puedes renunciar. No, no, pero voy a ser sincero conmigo mismo y me voy a dar golpes. Porque el que no tiene empatía, Celine, con lo que vive, eso. Así como yo ando, Jim, me voy a tirar para toda la escuela. Porque yo tengo que vivir la escuela que tengan sin, la escuela que llueva. El niño que caminó cinco kilómetros para allá. Porque el que no vive la realidad del otro no puede hablar de ella. El mundo no está lleno de teórico, como me dicen a mí. Ahí está Darían Vargas teorizando. Ahora la teoría mide mucha práctica. Porque yo quiero sentir lo que vivo. Pero para esa transformación del maestro, no es que el maestro es el culpable. Los maestros necesitan mucha ayuda. Transformación mental. Como dice nuestro amigo Anton, que no es la calidad, sino la eficiencia. Claro, y una educación efectiva, como él dice. Que esa educación efectiva es que impacte a ese estudiante en algo pequeño. ¿Qué es una educación efectiva? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí enseñamos de todo, de todo. Y no es de todo lo que hay que enseñar. Sí, pero al final no aprendemos nada. Es mejor que yo tenga un alumno que aprenda bien español. Que aprenda bien matemática. Pero queremos dar de todo. Tú verás mi plan. Tú te va a enterar ahora mismo. Mira esto. Desempeño escolar. Pese a que en la actualidad los maestros gozan de mejores salarios. Con un incremento de hasta un 128% en comparación al salario promedio del 2012. La gran mayoría no logra pasar las pruebas para poder impartir docencia. Eso educa. Eso es un informe de educa. Educa porque tiró todos esos datos. Y tú verás, la siguiente lámina, por favor. Para que tú veas esta chulería del sistema dominicano. Que ese sistema dominicano, esto es lo fundamental. Y aquí es que yo me voy a desahogar. El factor familiar. Padres. Mírenme para acá. Ustedes siempre, cada vez padres que me han parado en supermercados. Y me insultan. Hoy me van a insultar con más deseo. Con más ganas. Mire, yo no fui que le dije a usted que hiciera el amor para que trayera niños aquí. Yo no fui que le dije eso a usted. ¿Sabe lo que yo le estoy diciendo a usted? Que usted tiene que ser responsable de ese muchacho. Es así. No le revisan la tarea. Ay, mi hijo, es malo en la escuela. Pero tú eres peor. Porque no le saco un segundo de tu tiempo a revisarle la tarea. Ni el bulto ni nada. El factor familiar es otro de los elementos que plantea la necesidad de reformar. Ya que según el estudio, el 53% de los hogares valoran de incipiente o mediano la supervisión de la tarea de parte de los padres de sus hijos. Ese 53% debería de Dios ahora mismo hacer un milagro con ustedes. Y llevarlo al cielo por un minuto. Para ver si revoluciona. Seliné, el padre que no se ocupa por la educación de sus hijos es enemigo de su hijo. Y enemigo de la patria. Porque el hijo que no esté educado es un delincuente. Lo está condenando a que vaya a la cárcel. Y lo está condenando a que mate a una gente seria. El que se levanta cada día a dar lo mejor por su país. Porque ese 53% nunca se detuvo a decir. Pero vea Capo, tú tienes cinco tareas que tú no has hecho. Es un niño que va camino a la delincuencia. Y me dirán mucho. Pero los más ladrones son los políticos y son educados. A mí no me hable de eso. Todo el que justifica lo mal hecho con otra cosa mal hecha es un vagamundo. Eso se enfrenta con la verdad. Eso se enfrenta con la verdad. Pero se se enfrenta con un todopoderoso. No. Yo tengo el ánimo. Tengo el gozo. Y oye lo que quiero hacer, Celine. Tú sabes que en el sector privado a mí me va de maravilla. Yo lo sé. Yo vivo como un pachaca. Es decir, tú estás haciendo esto porque en realidad te importa tu país. Tú no tienes la necesidad. Le hago un llamado a la nación dominicana. Ustedes me hacen un favor si no me eligen porque yo sigo mi vida. Pero ¿cómo que te vamos a elegir, Daria? Pero ¿saben que? Escuchen esto. Yo estoy dispuesto a renunciar completamente a mi vida privada y dedicarme durante ocho años fijo solamente en la educación dominicana. Que en el año número 10 vamos en la Corea del Sur. Te lo prometo, Dios mediante. Y te voy a decir por qué. Espérate, espérate. No me lo digas todavía. Que ahí tengo el productor. ¿Puedo seguir o no? Bueno, vamos a una breve pausa. Y me dices cómo es que lo vas a transformar. Yo te apoyo y cuentas conmigo porque confío en ti, porque tú has transformado mi familia. Es decir, mi hijo está haciendo una carrera universitaria por ti. Gracias, qué bueno. Porque por más que yo me esforcé y le dije y todo, su mentor, que desde que él tenía, ¿cuánto? 16 años, tú me dijiste, Seliné, déjame eso a mí, lo convenciste. La gloria de Dios. Gracias a Dios y a ti, que cada vez que tengo la oportunidad de decírtelo, te lo digo y sobre todo públicamente. Gracias. Sí, se puede. Amén. Continuamos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, y aquí estamos en una conversación intensa con el próximo ministro de Educación de la República. Independiente. Independiente. ¿Pero eso puede empezar desde ya? Muy independiente. Todos los colores. Luis Abinader, ponte para eso. Sí, yo le hago un llamado a todos ellos. Ellos van a saber cuando yo salga el 7 de enero. Vamos a hablar sobre cómo que yo lo voy a lograr. Cómo es que tú vas a lograr. Y la gente dice, no, ¿qué dice yo? No, porque son las ideas principales, son las mías. Pero yo, un equipo, primero, primero, la politiquería. Hay que sacarla. Es decir, te tienen que sacar todos los políticos del ministerio. Ahora, si el político que está ahí tiene el power, ahí te queda. Es decir, sí es técnico. Es decir, sí tienen habilidades. ¿Por qué el Banco Central de la República Dominicana ha funcionado? Porque hay un hombre que tiene 20 años ahí. Y todos los que están ahí, la mayoría tienen mucho tiempo. Tienen mucho nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La educación. Hay que aplicarle lo mismo que se aplicó en el Banco Central. Te doy la razón. Te doy la idea y darle para allá. ¡Pam! Segundo, mis niños mimados, los maestros. Es así. Sin un maestro apasionado. Sin un maestro con un buen sueldo. Sin un maestro que no lo valoren. Sin un maestro que no se le dé la distinción. Un maestro en los años 60, 50. Un maestro caminable. ¡Aplausos! Era un maestro con respeto. Ahora, cuando ven un maestro que te llegue en un 70. Miren. Miren qué ejemplo. Miren el que me educa cómo está. Porque aquí se perdió algo fundamental. Le han dado más peso al dinero que a los conocimientos. No tanto solo eso. A los valores fundamentales de un ser humano. La empatía. La honestidad. El amor al prójimo. La disciplina. Y los buenos modales. Buenos días. Muchas gracias por ayudarme. Eso se le olvidó a muchos dominicanos. ¿Tú sabes qué yo hago? Muchas veces yo entro a un ascensor. Llego a un sitio y yo saludo. Nadie me responde. Y yo de nuevo vuelvo y digo. Y yo buenos días. Y como yo soy así como es. Buenos días animales y bestias. Mira muchachos. De una vez contestan. Ay Darío. De una vez. Porque los vendo. No, yo no digo eso. Los vendo. Entonces, ¿por qué los maestros son mi niño animado? Porque el maestro, yo tengo que volver a empoderarlo. El maestro debe de tener fuerza. Y esa fuerza se la va a dar más conocimiento. Más dinero invertido. No en darle más dinero. Sino en su cerebro. En prepararlo más. Que tengan menos carga. Que sean más felices. Muchos dicen. Eso es una utopía. Eso es paso a paso, Celine. Pero es la visión que hay que tenerla. Y otra parte, que es una compensación basada en resultados. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Tú eres un profesor que está en Cancalarrana dándole clase a niños de primaria y esos niños aprendieron. Tú tienes un sistema de compensación. El 100% son 30 mil. 30 mil por hacerlo bien. Pero si no lo haces bien, tú no vas a tener ese sistema de compensación. Tú quieres ganar más dinero, dame resultado. Wow. Dame resultado. Motivación. Dame resultado. Otro. Es fundamental que la primaria sea el lugar más terrible para un niño. ¿Por qué, Daria? ¿Cómo que más terrible? Porque ahí es que hay que golpear la ignorancia de una forma tal que la ignorancia no pase del tercero de básica. ¿Sabes por qué? Porque si un niño en primero de básica, en segundo de básica y en tercero de básica salió con laguna. ¿Qué tú crees que va a pasar en el bachiller? Nada. Ese va a ser nada. Porque el que no construye una zapata fuerte, no puede construir conocimiento fuerte. Lo primero tres años escolar tiene que ser lo más rígido, lo más fuerte posible. El mejor maestro, el que tiene mejor técnica, el más apasionado. Y sobre todo, no va a ser un solo maestro dentro de una aula. Tiene que ser tres y cuatro. Porque en la alfabetización está el secreto del siglo XXI. No, niños fuertes, niños que pueden construir edificios en su cerebro. Pero un niño que lo que aprendió, ah, eh, eh. Y tú vas a construir un edificio. ¿Y para qué? Para que se caiga. ¿Cómo tú le vas a dar la motivación a ese estudiante de que termine en su cuarto de bachillerato? Digo, en mi época era cuarto de bachillerato. Yo no sé cómo es ahora. ¿Qué es sexto? Sexto de secundaria ahora. Pero hay muchos de ellos que lamentablemente después de la pandemia vemos que abandonan la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo motivamos con que van a tener becas, que le vamos a dar planes? ¿Qué se hace? No, no. La motivación fundamental es que todo estudiante dominicano que termine la escuela va a tener la habilidad necesaria para entrar al mundo laboral automáticamente. Porque qué es lo que, una de las ideas. Esa carga académica, esa carga académica solamente de español, de historia, de matemática, de química, de física. No, 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 no. Solamente van a ser tres horas de clases tradicionales y cinco horas de clases de cosas técnicas. Claro, mira. Bien. Mira, no es lo mismo vivir en Pedernales que vivir en Puerto Plata. No es lo mismo. No son las mismas necesidades. No necesitan lo mismo. No necesitan igual. La educación tiene que ser personalizada de acuerdo al lugar. En Pedernales solamente viven 60 mil personas. La mejor educación debería ser la de Pedernales. Ahora, ¿qué es lo que yo apuesto para que no se me vaya la idea? Que si en Pedernales no hay profesores de matemática de calidad, pero sí existe uno en el Distrito Nacional, le alquilo una casa allá, le llevo todo, venga, para que me transforme esta gente aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los profesores no van a tener esa movilidad si no tienen esa motivación, Celiné. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Un muchacho, un muchacho, electricista, evanista, plomero, programadores, diseñador gráfico, multimedia. Que ese niño cuando salga de ahí, salga con una razón de ser. La mayoría de niños cuando salen de la escuela ni siquiera saben hacia dónde ir. Nosotros tenemos que darle la oportunidad de que ese niño descubra su vocación. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Si tú eres un guitarrista y aprendiste a tocar guitarra de forma autodidacta, nadie te enseñó, no fuiste a ninguna escuela, pero tú demuestras que tú sabes. A ti te necesito dentro de la escuela, un autodidacta a ti puede enseñar a otro, a tocar guitarra, un pintor que no fue a ninguna escuela, pero sabe pintar. Ven, y eso va a aprovechar que la economía local sea impactada por personas que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero tienen un talento. Enseñen a los demás. Transformen lo que ustedes saben a otro. Y ese niño cuando se vea que sé pintar, sé tocar guitarra, sé programar, sé diseñar el gráfico, cuando llegue adentro, cuando salga afuera la vida dice, pero yo tengo cualquier tipo de vida. Pero cuando tú sales y te preguntas, ¿qué hago? Tú no vas a tener sentido lo que tú hablas del idioma. Yo no puedo mencionar que voy a crear una escuela bilingüe si mis profesores no son bilingües. Ay, ¿y qué chiste es ese? Ese es como el meme aquel. Mi plan, mi plan. Todos los profesores van a tener tres años para aprender inglés. Y a partir del año 2026, todo el profesor contratado tiene que saber inglés. Pero le vamos a un chance de tres años, pero a ver qué, nosotros le vamos a pagar la clase de inglés. ¿Y si no aprenden? No, no van para el sistema, afuera se quedaron. ¿Lo ponen a otra clase que no sea de inglés? Sí, sí que no sea de inglés, pero tienen todos que tener la competencia, todos que tener la competencia. Porque la universidad tiene que entrenar al profesor del siglo XXI. Ese profesor todopoderoso del siglo XXI se acabó. El profesor del siglo XXI es aquel que tiene que darle al estudiante la herramienta necesaria para que aprenda a pensar. Aquí no hay una era de embotellamiento. Que Colón llegó en el 1492. Gran cosa que Colón llegó en el 1492. Es pensar la consecuencia de por qué. Si llegó Colón, ¿qué pasó? Y si no hubiese llegado, ¿qué pasa? Es un estudiante que cuestione todo. Es un estudiante que tenga la capacidad de ver la cosa distinta. Por eso, yo siempre he dicho que Dios, en su infinita gracia y amor, a uno le dio un talento, a otro, 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 de hecho, a algunos lo limitó. Y por eso yo quiero crear tres modelos de escuela. Uno, la escuela de las oportunidades. En República Dominicana, la mayoría de niños son criados por madres solteras. Los matrimonios se han convertido aquí en una empresa fallida. Los matrimonios, todos se están descalabrando porque no están creyendo en la familia. Una sociedad sin familia, una sociedad que se destruye fácil. Y la Biblia clara dice que tu primer ministerio es tu familia. Es tu familia, es la realidad. Si tú no puedes transformar tu familia, tú no puedes venir a hablar de afuera. Ya transformar nada, ningún discurso. No, ningún discurso. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que de ese punto de vista, ese niño que se está criando solo, necesita otro tipo de educación, ser más humano, ser más empático, enseñarle valores fundamentales. ¿Y qué es lo que yo digo? En este país lo que más es, psicólogos sin trabajo. Pero tú mándate a la gente que ya no tuviera eso. Mis psicólogos, yo sé que ustedes no me quieren tanto por lo que he dicho, pero todos van para el ministerio. Pues ya te van a querer. Todos a la escuela de la oportunidad, pero no para aplicar psicología, para acompañar estudiantes, para que sean campeones, los vamos a convertir en sus hijos. Porque lo único que le transforma la vida a un simple niño es que cada día cuando tú llegues, ese psicólogo diga, te estoy esperando, te quiero mucho. Eso le cambia la vida a cualquiera, Seliné. Yo siempre he dicho que el que te da 500 pesos, te transforma la vida en ese momento. Tienes hambre, compraste algo, pero el que te da 1000 pesos para que estudies, eso te va a transformar la vida para toda la vida. Esa es la diferencia entre dar dinero y dar dinero con un fin. En la educación dominicana, en la oportunidad, el profesor de ahí tiene que ponerse en los zapatos de un niño que está siendo criado por una madre, un padre que trabaja y él se crie en el barrio. Ese niño tiene que tener otra condición. La otra escuela, la escuela técnica, esos chamaquitos que tú le das un carrito y no juegan con él, lo desalman. Esos son tipos que hay que sacarle el jugo. Son muchachos que quieren otro tipo de educación. Lo voy a llenar de clases aburridas. No, no. Y el teórico de la escuela universitaria, esos tipos que siempre andan teorizando, que andan por la nube. Una escuela para ustedes. Pero qué pasa, en mi escuela vamos a enseñar educación financiera, educación vial, medio ambiente, buena ciudadanía. Porque yo siempre he dicho, ven acá. Y es que los dominicanos creemos que hay algunos que son estúpidos y otros no. Que en el tránsito cogen lo elevado y hacen así. Ay, sí. No hay una cosa que me encienda la sangre para eso. Y yo siempre oro y le digo, señor, pero coge un segundo y desbarate ese hombre que está ahí. Mira, muchacho. Que no está haciendo nada en el mundo. Y tú sabes lo peor, que muchas veces esa persona que hace eso, desde que llega a Estados Unidos, maneja correcto. No, porque los dominicanos cambiamos el chip. ¿Y por qué? Porque no lo aplican allá. Y aquí no lo aplican. Hay que comenzarle a aplicar. Aplicar. Ahora, esto de la educación, no es de la noche a la mañana. No es que me nombraron ahí y que la transformación aquí es lenta, pero segura. Segura. Y otra cosa que yo le he dicho acá, el ministro de Educación gana 300 mil pesos. Y el ministro de Educación maneja 257 mil millones de pesos. Entonces, si una gente que maneje 257 mil millones de pesos va a ganar 300 mil, me hizo mi llamado. Automáticamente yo sea ministro, como a mí me va también en el sector privado. Oh, pues yo tengo una esposa que mantener y ahí viene un niño que va a nacer. Por delante. El sueldo yo me lo voy a subir. ¿Usted sabe a cuánto? A 3, a 1.3 millones de pesos. Y si no me lo van a pagar, no me nombren porque me lo voy a poner automático. ¿Por qué? Ajá. Voy a manejar 257 mil millones y voy a ganar 300 mil. Cuando yo en comida me gato un montón de cuartos, restaurantes y de todo. Hoy me dice un tipo, no, el que ladró no roba ganando ningún chele. No, porque si yo voy a dar lo mejor por la patria, la patria también tiene que darlo por mí. Yo voy a renunciar a mi vida, que yo soy un tipo asistosísimo en el sector privado. Pero tú tienes que pagarme de acuerdo a lo que yo voy a dar. Yo voy a salvar una sociedad que vende cadencia. Y cuando hablo de yo, porque ahora estoy solo, pero cuando en todo el mundo somos todos, ¿qué lo vamos a hacer? Y hay mucha gente que ha dicho que quiere unirse. Pero cuando yo camino me voy a ser ministro. Yo quiero. Ministro, yo, ay no, me den esa sala. Porque lo primero que he dicho es que, amigo, que me llame para que le nombre un profesor, más nunca le cojo una llamada. Eso hay que acabarlo. Tú tienes que tener la misma oportunidad que tú, que yo, porque basado en el mérito. Que es el mérito que te coloque allá arriba. No di que tú eres amigo de Daría Embarga. Se lo he dicho a los amigos míos. Mira, di que tú vendes papel y que tú vas a licitar. Pues tú quieres que yo caiga preso. Amigo mío, hagas enemigo mío desde ahora. Ahora, porque si soy ministro no lo quiero ver por allá. No acepto a nadie que sea amigo mío, que me llame. Veedores, automáticamente. Busco a Alicia Ortega y a Nuria Piera. Que sean veedores. Y yo me voy y a mí me van a dedicarme a eso. Porque que yo me voy a dedicar a la educación, no a compra y contrataciones. Yo no tengo tiempo para... Si yo necesito 100 butacas, que me la busquen. Que me la busquen la butaca. No, y que compre contrataciones, entonces haga su trabajo correctamente. Haga su trabajo, que yo lo que necesito es butacas. Yo necesito un modelo de escuela distinto. Yo quiero que me la construyan como yo la estoy pidiendo. Si eso cuesta 100, eso es lo justo. Pagan en esos 100, que yo no me voy a dedicar a eso. Yo me voy a dedicar a rescatar la educación dominicana. Pero no como un salvador, es que yo voy a escuchar a lo mejor de lo mejor. ¿Quién es lo mejor de lo mejor de la educación? El profesor que tiene 30 años dando clases. Que ha vivido humillado. Que no le hacen caso. Que no lo escuchan. Yo te voy a escuchar. ¿Sabes? Porque yo no soy ningún todopoderoso. Yo voy a buscar lo que tú tienes en mente, que sabes que funciona. Y lo vamos a aplicar juntos. Porque lo que pasa es que en el ministerio siempre ha llegado un todopoderoso. Aquel que está ahí y él es el que sabe educación. Yo no sé nada de educación. Lo único que yo tengo es pasión, entrega, disciplina y honestidad. Y con esas cuatro variables tú puedes echar para adelante cualquier proyecto. Cualquier negocio. Y sobre todo, para que no sepa justo nadie. Lo voy a decir ese día. Yo soy cristiano, evangélico, bautista. Mi único Dios y salvador es Cristo. Si eso le molesta, háganmelo saber. Porque yo no voy a renunciar a mi fe. Ni que me maten ahora mismo. En eso es lo que yo creo. Pero el hecho de que yo crea en eso, eso no quiere decir que yo voy a imponer mi creencia. No, a nadie yo le tengo que imponer mi creencia. Pero no voy a renunciar a mi fe. Porque hay mucha gente que dice, mira, este muchacho que cree en Cristo y eso. Pero yo soy ateo, yo te respeto. La escuela tiene que adaptarse a todo el mundo. Otro punto. ¿Y qué es eso? Dice que hay que crear una escuela que sea inclusiva y otra no. Todas las escuelas tienen que adaptarse a la necesidad de la gente. ¡Bravo! Y adónde exista más necesidad. Ahí mandamos un especialista. Que en Santo Domingo que hay más niños con necesidad de eso. Ahí mandamos un especialista. Eso se acabó. La escuela tiene que adaptarse a la realidad del mundo. Y sobre todo, lo caro que es pagarle. Para que los niños que no tengan esa condición tengan empatía. Que cuando vean un niño con una condición que está haciendo algo normal, no digan, este muchacho es loco. No, que lo entiendan. Y para que lo puedan entender, tienen que convivir con ellos. Tienen que vivir con ellos. Tienen que convivir. Lo que yo estoy planteando, no es de la noche a la mañana, pero como le dije a alguien, me dijo, oye, tú eres un soñador. A ti no te van a dejar pasar. Y yo le dije, un día la sociedad dominicana tiene que dar la oportunidad a alguien. A mí no importa. Y me la dan a mí o no me la dan a mí. Yo lo que sé, que por algo hay que empezar, Seliné. Y el que tiene la pasión y el deseo de poder ver su país mejor, yo me considero que es una persona que lo hago así. Y lo he demostrado porque dedico mis fines de semana a dar charlas por todo el país. Impactos jóvenes, viejos, adultos. Te voy a hacer un cuento. Me dice el alcalde de San Pedro de Macorís que se llama Rafa Ortiz. Le dicen Rafa Peser. Mira, ven para acá, dame una charlita. Pero mira, tú sabes que lo que tú promueves educación, seguro no va a venir mucha gente. Y yo puse un lugar pequeño de 30 y 40 gente. Hice yo un post. Chancho, el hombre ve la cantidad de comentarios. Y me dice, espérate, vamos, tienes que buscar un lugar más grande. Después ve más cantidad de comentarios. Y después busca un lugar más grande. Que toma aproximadamente 250 personas. Y habían adentro más de 300 personas. Hasta en el suelo pensando. Mientras Rochi llena discoteca, yo lleno conferencias. Nosotros vamos a seguir llevando educación. Eso es lo que yo digo. Es que la transformación llega. Los dominicanos están cansados de seguir en la misma. Necesitamos un sistema educativo que responda a la necesidad del siglo XXI. Estudiante que no logró pasar, estudiante que se va a quemar. Va a tener que repetir. Para que aprenda. Yo estoy feliz, estoy muy contenta porque no soy la única loca. La única que piensa que nuestro país va a poder alcanzar el camino correcto que debemos tener para nuestros niños. Porque aunque ya los adultos estamos formados. Pero yo creo en la niñez. Porque como tú dices, es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona adulta. Pero sin embargo a los niños sí. Y podemos impactar. Y cada vez que yo encuentro a alguien que me dice, tú lo que estás loca, tú eres una soñadora o que me amenazan. Yo eso me da más fuerza. Me motiva más. ¿Por qué? Porque afortunadamente nosotros en el sector privado hemos sido exitosos. Yo no estoy haciendo eso para conseguir ningún éxito. Porque no lo necesitamos. Gracias a papá Dios. Porque tuvimos padres que entendieron que la única forma de nosotros poder conseguir que nos fuera bien en nuestra vida. Era metiéndonos en la universidad. Y estudiando. Y regalándonos libros. Mi papá todavía a mi edad, el regalo que me da de cumpleaños, de navidad, es un libro. Entonces, eso usted tiene que aprenderlo. Porque no fue de que Manzanita, Chief Manzanita, como una computadora. Tienes que tener a alguien que te motive. Y nosotros fuimos de los afortunados. Entonces, así como nosotros, Darian, hay muchas personas que creen en nuestro país. Y que vamos a echar para adelante. Que una persona no crean, pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento de la transformación. Y que este país va a despertar de que tenemos que tomar el camino correcto. Celina, y lo vamos a ver antes de morir. Amén. Dios mediante. Amén. Apuesta a eso. Te quiero, te admiro y te respeto. Bien, padre. Señores, nosotros vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Felipe y Gabi dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por si no lo sabías, el mes de noviembre fue designado en el año 1971 como el mes de la familia en República Dominicana. Y esto se hizo bajo el decreto 1656 del Poder Ejecutivo. Y tiene como fin realizar campañas para su formación integral, siendo esta la célula principal de la sociedad. La familia es el núcleo donde aprendemos normas, formaciones y sistema de valores, siendo el único espacio donde nos sentimos plenos y confiados. Es nuestra primera red de apoyo emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida. Amor, fe, respeto, empatía, honestidad, autonomía y perdón. Son los valores fundamentales que toda familia necesita para conocer la felicidad. Ahora ya lo sabes. Nos vemos la semana que viene con otro dato curioso. Continuamos con Seliné. Seliné. Ay, ¿a quién no le gusta un zancochito? Vamos a hablar de comida, pero de comida exquisita y dominicana. Por eso vamos a recibir al chef Amil Cargonel y a mi queridísima Paula Vargas, que es la representante, es mi amiga, hija, también de nuestra queridísima chef María Marte. Y nos vienen a hablar de Flavor Fusion Fest. ¡Wow! Vamos a buscar el Guinness. ¿Cómo es eso? Me desintrodució. Si quieres yo me paro, ¿verdad? Ay, qué bello. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Es un placer para mí conocerte. No te conocía en persona, para agarrar un danza, pero he escuchado algo por ahí. Ya me dijiste que tú eres panita de mis hijas, entonces ya yo te quiero. Creo que eres una profesional. Gracias. Muy decente. Muchas gracias. Paula, qué bueno verte, mi amor. Gracias. Y que estés aquí. Tú sabes que ya estuvieron con nosotros en la primera emisión de Seliné, ya hace un año y tres meses. Sí. Así que gracias por estar nuevamente. Vamos a hablar del Sancocho. ¿Cómo es que nos vamos a ganar ese Guinness? Ay, no sé. Es fácil. ¿Hay alguien que lo tiene el Guinness ya? No, ese es un punto importante porque nosotros vamos a establecer lo que es el Sancocho, ya que Guinness no lo conocía. ¿En serio? Ellos nunca en su vida. Nunca en su vida. No, espérame el favor. ¿Pero es a que yo prueben eso? Me han quedado locos. Ellos pensaban que estábamos hablando de una sopa o de un guiso. ¿Tú sabes que yo no como sopa? De esa de fideos yo nada más como Sancocho. Sancocho. Y podemos echar lo mío y de otra gente más que quieran, mañosita. Es más, creo que en Jarabacoa, ayer, se puso a inventar que sí, que yo coloco los bollitos. Sí, le echaron. Y yo le dije, tranquila, cuando ella empezó a hacer bollitos, ella duró como tres horas haciendo los bollitos y terminó como con diez o doce bollitos. Digo yo, mira, ¿tú crees que tú le vas a hacer a un Sancocho de 40 mil libras esos bollitos? ¿Cuántas libras que necesitamos? Bueno, 16 mil 40 kilogramos, unas 36 mil y pico. Pero para estar seguro, podemos hacer 37. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se cocina todo ese Sancocho? ¿Qué te digo? A mí lo que menos me preocupa es el Sancocho. ¿Cómo va a ser? Por eso lo comé a mí. Lo que menos me preocupa es el Sancocho. Me preocupa más la logística, lo que ha pasado, lo que va pasando. Es muy difícil traer un evento de otro país, o sea, de un país a otro. El evento recuerda que se iba a hacer en Lawrence, por tema de patrocinios y también por el molde, que era gigantesco y no se pudo transportar. Entonces tuvimos que desmontar prácticamente Flavor en Estados Unidos y traerlo a República Dominicana sin hablar del tema legal que eso conlleva y los permisos y muchísimas cosas. Que se ve bonito ahora y la gente dice que el Sancocho no es un Sancocho, señores. Entonces es un festival que ya va para su tercer año, que busca ayudar, busca elevar, busca exponer la gastronomía iberoamericana, pero como somos dominicanos, nosotros queremos que hemos comenzado con el mangú, el Sancocho, bien otra cosita por ahí para el año que viene. Entonces es una manera de llevarlo a otros países. Si tú observas las gastronomías famosas en el mundo, han llevado su comida a otros países. Por ejemplo, Italia, Japón, México, China, o sea, llevan su gastronomía a Estados Unidos. No es, digamos, la misma desde un punto de vista. Sin embargo, en el caso dominicano, la comida, si vas a Washington Heights, a Lawrence y a muchísimos otros sitios, Boston, ahora mismo en Cincinnati está el chef Arimene haciendo cosas interesantes, en Miami también, vas a encontrar una gastronomía rica, con mucho sabor, con mucho color y bien interpretada. Bueno, ¿qué necesitan para que ya esté todo terminado? Porque la logística de un evento, vamos a decir normal, es complicada. Y la de este, yo ni siquiera me la quiero imaginar. Yo trabajo en logística porque era obligado, pero para mí eso es lo más difícil de un evento. Pues... Mira, le cambió la cara. Yo digo que tengo cuatro bloques de ocho aquí. El equipo, a veces tenemos que ser psicólogo, naturalista, experto, en liderazgo, médicos. Pero, mira, es muy bonito porque estaba conversando con alguien ahorita, el señor Ross, y le expresaba un poco la inquietud de cómo me siento como persona. Porque yo tengo que auto-motivarme yo mismo, porque el equipo depende de mí. Yo no puedo dejar, yo tengo que llorar en el baño, trancado. Yo no puedo llorar ante los muchachos, porque entonces ellos se me van a caer todos. Esto es como un juego de dominó, que tú le pones así en filita, la topa, tiene un nombre, eso no sé cuál es, y se cae todo. Efecto dominó. Efecto dominó. Entonces, la logística es lo más difícil. Estamos bregando con seres humanos, estamos buscando apoyo. Y en este país, gracias a Dios, los apoyos funcionan todavía. Vemos muchos eventos que se hacen gracias al apoyo. Yo creo que este evento, y lo digo a toda sinceridad, sin ánimo político, sin la intervención gubernamental, es muy difícil hacerlo. Porque cada empresa va a buscar, por ejemplo, si tú vendes, qué sé yo, Menta Holds, y si es que yo busco ahí, por decir algo, o Menta, cualquiera, perdón que dije. No, es que a veces. Pero tiene que haber una intervención gubernamental, privada, de profesionales como ustedes que nos apoyan, que nos entrevistan, que nos dicen, nos llevan al público, porque el público tiene que ir, el sacoche hay que comérselo. Entonces, yo creo que, como le decía a Jorge, los puntos se van a unir del futuro al pasado. Entonces, tal vez ahora no veamos el impacto que estamos buscando con elevar nuestra gastronomía. Y tú dirás, ¿por qué elevarla? Porque exponerla al lado de una marca como Guinness World Records, que es mundial, que es desarrollador de branding, o sea, eso es elevar las cosas. Y ya tenemos el del mangú. Somos, me dicen el hombre mangú. Te dicen el hombre mangú. Y ahora, ¿cómo que te van a decir? Después de mangú, eres el hombre sancocho. Yo no quiero que me digan el hombre sancocho. Yo soy Amilcar, el... El hombre mangú, mejor, que te diga el mangú. Él es Mr. Fusion. ¿Cuándo va a ser el evento y dónde va a ser? Bueno, pues, están todos invitados al Parque del Este, en el anfiteatro del Sito Martí, este sábado 25 de noviembre. Ay, pero eso es ya. Eso es ya. O sea, tenemos esta semana para agilizar todo lo que falta, porque ya a partir del día 13 estamos en modo sancocho, y lo que se quedó, se quedó. Miren una cosa. ¿Y qué hay que apelar a ese plátano? Yo puedo ayudar con un chin. Vamos a tener 17.000 libras de rubros, diferentes rubros, ñame, yautía, uyama, plátano, guineo. Vamos a tener 17.000 libras de carne. Hay que cortarla y porcionarla. Vamos a tener un sazón, que es la responsabilidad de nuestra querida chef María Marte. Ay, un sazón gourmet. Sí, porque la, o sea, parte de lo más importante en un sancocho es su sabor. Es el gazón. Y como nosotros cocinamos, pues tratamos de hacer lo más natural posible, es un poquito más difícil cuando el paladar está acostumbrado a otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo cocino para Boston Red Sox, pero la comida de los poloteros es muy diferente a tal vez la comida que yo haga para otro cliente. Claro. Porque ellos vienen de un tipo de sabor, esas son de sus padres, que yo tengo que tratar de invitarlo, y mientras, digamos, si se sienten cómodos y tan felices, pues tienen mejor rendimiento. Claro. Maravilloso. Bueno, pues tenemos nuestra cita. Con Dios por delante, nosotros estaremos ahí. Cuenten con el apoyo también de mis hijas, que tienen que ver a su papá trabajar en el... Va, va a trabajar el papá, ¿verdad? Claro. Claro, güey. Ahí está, el productor. Nuestro productor. El productor. Nuestro productor. El antes era René Brel del Mangú, ahora va a ser el del Sancocho. Yo, con Dios por delante, saldrá todo bien. Este país, les encanta que podamos conseguir... Ya sería... ¿Cuánto récord tenemos en la República Dominicana? Ah, creo que vamos por ocho, más o menos. ¡Guau! Creo. Y ahora con este, pues serían... O vamos a llegar a ocho, o serían nueve. Ya Zayas anda por ahí también inventando otro. Muy bien. Ya nosotros vamos a aplicar, saliendo de este, al tercer récord Guinness. ¿Por qué? Porque es una manera muy bonita de elevar el nombre de la República Dominicana. Y queremos que todos ustedes vayan, se den cita, nos apoyen. Lleven su aguacate, lleven su picante, pero vamos a tener arroz y sancocho por un dúo y siete llaves. Ah, porque arroz también. Claro. No es parte del récord, pero ya con Comedor Económico podemos suplir esa necesidad. ¡Bravo! ¿Y cuánto entonces libra de arroz hay que tener más o menos para eso? Creo que vamos a hacer dos mil libras de arroz crudo. ¡Ay, mi madre! Sí, se convierte en unas cuatro mil más o menos. Para hacer más o menos ocho, cuatro, once. Bueno, y también... Es un detalle. También hay que decirle a la gente que lleve su cosita, su poncherita, ¿no? Si llevan su poncherita, creo que va a haber un intercambio de libros con el Ministerio de Cultura. Ah, sí, con el Ministerio de Cultura. ¿Tú ves? ¡Qué buena idea! Me encantó. Pero también es importante recalcar que gran parte, alrededor del 70% del sancocho va a ser donado a organizaciones sin fines de lucro y gente que lo necesita. ¡Ay, qué buena! Porque nada se va a desperdiciar. Eso no va a ser comida por hacerla. Tiene un propósito también. Y sobre todo que el sancocho, digo yo no sé, chef, pero usted lo guarda en la nevera. ¿Y verdad? Se pone más bueno. ¿Verdad? Y luego lo calienta y eso va a tener su etiquetado con todas las medidas de salud necesarias y todo eso. Y a mí me gusta como cuando uno lo recalienta que se queda como un espesito así. Sí, va soltando. ¿Verdad? Los rubros van soltando. Y también el show artístico. O sea, son 12 horas de festival y yo creo que todos debemos estar presentes ahí apoyando nuestra gastronomía. Todos los chefs que deseen participar se inscriben en arroba flavorfissionfest.com o en flavorfissionfest en Instagram, Facebook, en todos los sitios y redes sociales que usted se puede imaginar. Solo la trae. Ahí estamos. Con Dios por delante. Lleve su poncherita, lleve una para llevar por si después no se lo comió entero, la tapa y lo caliente en su casa porque eso es un sancocho especial hecho por dominicanos. Sí, en la República Dominicana y sobre todo con un fin que es de alimentar también a gente que lo necesita. Y sobre todo nos vamos a conseguir con De Por Adelante nuestro próximo récord. Que esa gente no ha comido sancocho, deja que prueben eso. Deja que lo prueben. Gracias a Milker y a mi querida Paula, a mi jarabacoña, bellísima, por estar aquí. Y nosotros... Yo también. ¿Tú eres Jeracoa? No, que soy bonito. Ay, se pareció al productor mío. ¿Tú eres familia de Carlos? Un poquito ahí. Sí, porque ese membro tiene el humildómetro roto. Señores, nosotros continuamos. Felipe y Gabi dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy he puesto mi mirada en la educación. Un país sin una educación efectiva es imposible que pueda salir del subdesarrollo. Tenemos que darle la mejor educación a nuestros niños, pero no solamente en las escuelas, sino también en el hogar. Hay que esforzarse, tenemos que ser a sacar tiempo para revisar las tareas de nuestros hijos, sobre todo para educarlos, para enseñarles buenos modales, porque tiene que ser una educación integral. Un ser humano debe ser formado en todas las áreas y es verdad que los padres de esta época tenemos muy poco tiempo porque trabajamos demasiado, pero hay que sacar ese tiempo de calidad para estar acompañando a nuestros hijos. Así tendremos mejores estudiantes, no solamente en el aula, sino también mejores seres humanos que van a estar en nuestra bella República Dominicana. Gracias, gracias por estar con nosotros, por permitir que este programa llegue a sus hogares, que llegue a sus plataformas digitales. Recordarles que nos puedes seguir a través de Selineteve, Selineméndez, en cualquiera de tus redes en la que te sea más fácil para que puedas disfrutar de este contenido en cualquier momento del día. Será hasta la próxima semana que estaremos en Selineteve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!